Yo soy Rodrigo Elbier, soy médico. Les presento COVID-AP, la unión entre la Universidad Militar Nueva Granada y FRAMAD. Somos la síntesis de un grupo de personas interesadas en solucionar la situación que está quejando a la humanidad. Queremos solucionar la pandemia del coronavirus y ayudar a que se puedan tomar mejores decisiones. COVID-AP es un soporte a la toma de las decisiones para la contención de la pandemia. Es un modelo de predicción para la toma de decisiones basados en sistemas de información que son referenciados en tiempo real de los síntomas y de la extensión de la pandemia de COVID-19. Nosotros le aplicamos a los ciudadanos una encuesta que tiene múltiples fuentes. Puede ser una página web, una encuesta web, puede ser un chatbot o puede ser ese chatbot aplicado desde WhatsApp, desde Facebook, desde Twitter o cualquier plataforma tecnológica que permita hacer que el ciudadano nos dé sus datos, enfermo o no, con síntomas o sin síntomas, para poder obtener la información pertinente. La obtención de información nos permite definir qué hacer con el paciente, cómo orientarlo o cómo tomar reacciones individuales que el paciente pueda realizar fácilmente. Con lo que estamos haciendo pretendemos hacer que anticipadamente se puedan tomar las decisiones oportunas para alocar recursos en el sistema de salud. Casos específicos, nuevas camas, nuevos ventiladores, elementos de protección personal para el personal médico, donde en las zonas que se está dando brotes y se predicen los casos graves probables, se puedan tomar las decisiones oportunas anticipadamente uno, dos o una semana antes de que suceda. Les agradecemos mucho.